El campeón nacional Juan Carlos Leonardo de Amarillo, aquí vamos, frum, 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 frum. Aceleramos, el campeón nacional Alejandro Franco de Azul, el campeón nacional Wilson Llovera de Rojo y Luis Patelo Rodríguez de Verde. Un solo forastero y colio de más. Y aquí sale el campeón de la categoría amateur de colio ranking. Ese es el Patelo, ese es el Patelo. Claro. ¡Rum, rum, 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 frum, 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 frum! Así suena mi camioneta ahorita. ¡Ay, el toro! ¡Ay, sol, 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 sol! ¡Alejandro Franco! ¡En el gerente Pedro Juan es tan insoportable! ¡Directamente de Caguas! ¡Telian Pactuel de la Molucos! Y esa es una coleada para la mesa técnica. Una coleada de un punto. Rojo con el toro. ¡Directamente del Paísito, Valencia, Estado! ¡Que la vamos! ¡Wilson Enrique Llovera en Pasta Blanca! ¡Y se le cayó para uno! ¡Salo, salo, salo! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Alejandro Franco! ¡En el gerente! ¡Salo que se va! ¡Salo que se va corriendo! ¡Franco! ¡En el gerente salió a parte! ¡Y se cayó! ¡Para mesa técnica! ¡Amarillo es de arriba, es de arriba, es de arriba! ¡Amarillo, cuantos! ¡Es de arriba! ¡De la churra, de la churra! ¡Listo, copiado! ¡Fugo! ¡Si ustedes quieren saber lo que significa fútbol, fútbol es feo en árabe! ¡Toro que se levanta! ¡Toro que se vino! ¡Amarillo con el toro! ¡Leonardi! ¡De la campanera! ¡Y se le cayó para dos! ¡Es un filo de lomo limpio y transparente! ¡Verde con el toro, verde con el toro, verde con el toro, verde con el toro! ¡El Patelo, campeón amateur de la Fránscula Reiki! ¡El Patelo, Rodríguez! ¡Es la muñeca de la mafia! ¿Qué está pasando en el palco de los jueces? ¡Hay un problema con alguna cosecha! ¡Estamos llenos de productores de maíz de la gente allá de Don Alonso! ¡Toro que se vino corriendo! ¡Toro que se vino buscando el centro! ¡Eli aparta Patelo! ¡Y se le cayó para dos! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Del Paito, Valencia, Estado, Carabajo! ¡Mata Blanca! ¡Lo pierde, lo recupera! ¡Ese es del negro, Selly! ¡Mino de dos! ¡Wilson Enrique! ¡Wilsofán! ¿Dónde estarán ambas? ¡Para que este teléfono que al ratito se llene el mensaje, Dios mío! ¡Toro que se levantó! ¡Toro que se va! ¡Wilson Enrique! ¡Del Corral del Centro! ¡Para el Corral de la Manga se lo llevó! ¡Telian Bartó! ¡Y! ¡Es para uno! ¡Amarillo, Leonardo, Amarillo, Leonardo, Amarillo, Leonardo! ¡Leonardi, Leonardo, Amarillo! ¡Juan! ¡En Luciana, acá! ¡Juan Carlos Leonardo! ¡Directamente de las Campaneras! ¡Qué buen coleón! ¡Hola! ¡Augusto! ¡Un minuto, coleadores! ¡Se para el Toro! ¡No! ¡Toro que se va! ¡Toro que se fue! ¡Se le aportó el largo a Leonardo! ¡Y se le cayó para uno! ¡A lo robó Patelo! ¡Le robó la base! ¡Supo correr! ¡En la muñeca de la mafia! ¡Luisel Patelo Rodríguez! ¡30 segundos, Patelo! ¡No me vayas a llamar, que yo te llamo! ¡La punta de la flecha tiene veneno! ¡Tienes un stock quemado! ¡Si prende los intermitentes, no van a encender! ¡Y no vayas a dar la vuelta en grupo, que te agarran los fiscales, papá! ¡Ahí sonó la chicharra! ¡Tiempo vencido! ¡Está listos! ¡Papá!